Hace un tiempo, subí el video de cómo descargar Camtasia Studio, y ahora les enseñaré a cómo utilizar unas herramientas de dicho programa. Bueno, en este video les enseñaré a usar los Callouts y el Zoom. Primero importamos nuestro video. Y lo arrastramos hasta la línea del tiempo. Aquí seleccionan las dimensiones, si su video es para YouTube, seleccionan YouTube y Screencast. Y ajustan el video de acuerdo a sus dimensiones. Bueno, antes que nada les diré qué es la librería, bueno esta contiene un montón de Callouts, con formas y figuras para poner un texto. Para ponerla la arrastramos a la línea del tiempo. Y como ven aparecerá la figura elegida, con el texto A, B, C. Bueno, esto lo explicaré en otro video, así que ahora si pasemos con la herramienta Callouts. Esta herramienta sirve para varias cosas como, censurar una parte del video, poner textos, resaltar partes del video, y un montón de círculos y figuras. Yo de ejemplo usaré la del círculo. Para ajustar el círculo lo seleccionamos, y saldrán unos puntos a los extremos, y esos los arrastramos para darle la forma deseada. Y ahora la arrastramos hacia la zona del video que quieran marcar con el círculo. Ahí pueden ver que ya quedó bien el círculo. Ah por cierto, estas dos barras son para modificar el ancho y largo de la línea del tiempo. Si ustedes quieren modificar la velocidad de dibujado del círculo, solo seleccionan el Callout, y en donde dice Draw Time, lo ajustan. Como vieron, lo subí todo y fue más lento. Y ahí fue rápido. Donde dice Fall Out, es la velocidad en la que desaparecerá. Aquí les mostraré a cámara rápida unas herramientas de los Callouts. En esta solo es presionar las teclas que quieran que aparezcan, ejemplo Control más C. ¡Suscríbete! 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 Ahora pasemos con el zoom. Bueno esto es demasiado sencillo. Para hacer el zoom, solo arrastramos un punto de la esquina, hacia donde quieran hacerlo. Y lo mueven hacia donde quieran el zoom. Ya estaría, ahí pueden poner otra cosa como un Callout. Así por ejemplo. Déjenlo borro para explicar otra cosa. Como ven salió una flecha, bueno eso es el tiempo que dura el zoom. ¡Suscríbete! Y si la hacemos más chica, el zoom será más rápido. Obviamente, entre más grande, más lento será el zoom. Ya que tengan el video editado, le dan en Produce & Share. Y aquí seleccionan la calidad de su video, en mi caso 720p. Le dan a Siguiente. Y le ponen el nombre del video. Aquí buscan donde quieran dejar el video. Y le dan en Finalizar. Bueno ya se estaría renderizando su video. Ya solo cierran su Camtasia, y buscan su video. Como ven ahí quedaría nuestro video. Eso ha sido todo, no olviden apoyarme con su like, que siempre ayuda, por favor suscríbete si no lo estás. Se despide su amigo Eric Gainer, un saludo desde México, chao. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!